¡Va! Tenías razón. No pude irme. Y no sabes cuánto te odio por esto. No, no. Vos no me podés odiar a mí. Sí, Renzo. Te odio por toda mi alma. Mi vida hoy me puede sonreír. Y apenas tengo un sitio donde ir. Hoy tengo un mundo a mis pies. También quisiera hacerte comprender que en un instante lo puedo perder. Dependo de ti. Lo que quiero decir es que nada soy sin ti. Es que nada soy sin ti. Que nunca fui tan feliz. En mi mundo de locura me reflejo en tu hermosura cuando hacemos el amor. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo.